Son las 4.20 y estás escuchando Cinema Gallito, un multiverso cinematográfico poco convencional, excelente. Debido a que es un... miren voy a dar un mensaje y no sé si este mensaje les va a llegar pero lo tengo que decir por si llega. El mensaje que quiero dar es que este es un episodio como lo dice Jerry no oficial de Cinema Gallito. Entonces es un episodio cuando la patrulla te pregunta si vienes marihuana, no oficial. Andas. Exacto. Ok. Yo le respondería a la patrulla... Sí oficial. No, yo le respondería ¿y usted no? Ok, entonces este es un episodio no oficial ¿y usted no? Y en este episodio no oficial vamos a hablar sobre una película que se llama El Club de los Cinco o The Breakfast Club. ¿Alguien quiere dar alguna ficha de introducción de esta película? ¿Algún anuncio antes de mi anuncio? ¿Algún anuncio? Pues yo como buen dato es del 86. Ajá, ya está ruca güey. De John Hughes, pues sí, ya tiene sus 20... No, 30 ¿no? 40. Sí güey. 40 y algo casi. Es de John Hughes quien dirigió Homalón con el Maculín. Ok. Entonces es como el referente de ¿quién es ese don? O sea, ¿quién es ese don? Entonces hay muchas veces que uno no se da ni línea güey de que otras películas chidas dentro de su catálogo tienen algunos directorios, ¿no güey? Que dicen, ah no mames, mira este güey también hizo La Risa en Vacaciones 2. Creo que... Que yo creo que Homalón pues sí le ganó en popularidad al Club de los Cinco, pero el Club de los Cinco... En popularidad güey. Ajá. El Club de los Cinco, digamos que sí, es un proyectillo más, este, como más de culto. Ajá, que terminó siéndolo. ¿Por qué de culto güey? Yo creo que entra porque es una de las películas más referenciadas güey. O sea, hay muchísimas referencias y dio pie para dramas escolares güey. O sea, estas historias en donde hablan como de un grupillo de un salón y se hablan cosas muy de adolescentes. Que es el género de esta peli cine adolescente güey. Yo podría decir. Pero fue de las primeras, o sea, fue como una de las precursoras... Pioneras güey. De el género adolescente güey. Adolescente güey. Adolescente güey. La jefota, ¿no? Le diríamos nosotros, la jefota del cantor. La jefota de las películas. La mamá de los pollitos. Ajá. Digo, ya habrá quien me diga, no, 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 en el sesenta hubo otra. Sí, adelante. Pero al menos Cultura Pop, el club de los cinco es el... Cultura Pop. Fíjate que yo... Pero al menos en Cultura Pop. Fíjate, fíjate que yo ya la tenía ubicada, no la tenía ubicada, como tú dijiste, como un clásico güey. No la tenía ubicada en ese aspecto. O sea, no un clásico, no un clásico. Es difícil que sea un clásico, pero sí, o sea, es que es un clásico de culto. Ajá. Creo. Es curioso de que se muestra tanto al inicio como al final, al inicio que los muchachos llegan en los autos con sus papás, con sus familias, llegan a la entrada de la escuela un sábado, me brinco todo y al final terminan yendo otra vez los papás. Y las escenas, y las escenas en cómo llegan y en cómo regresan son muy particulares y déjenme decir algo en general de la película. Ajá. Es una película que yo calificaría, es una película random, güey. ¿Random? Sí, güey. Porque, para mí. Ok. Porque fue una película que te mostraba sentimientos A y en un segundo cambiaba a cosas que jamás hubieras esperado, güey. Fue tan random que iban en sábado a la escuela, dices. Ajá. ¿Cómo crees? O sea, mencionas que la forma en la que llegan. En la que llegan el día sábado es curiosa y la forma en que salen de la escuela también es curiosa. Por. Al final voy a decir por qué. Creo que la forma en la que llegan te habla mucho de quiénes son, o sea, sí. ¿De dónde vienen? Contraste al, al, al Bender, que es como el, el delincuente. Ajá. En cómo llega Claire. Que llega en carro. Ajá. Te habla más o menos de quién es quién. Sí. Tú, ¿quién eras? ¿Quién eras en la prepa? Llegabas solo, te llevaba tu papá. Yo en la prepa llegaba solo. Vivías en la prepa. También, también me iba solo. Ajá. Y era, estaba muy, estaba muy feliz, ¿sabes? O tú llevabas a la prepa a tu papá. Estaba muy, está, no, no, realmente no, realmente no sabría si enrolarme en alguno de sus papeles, güey, pero. Llegabas solo. Ajá, y estaba, estaba muy feliz, güey. Ah, güey, porque te fumabas tu toque ya. En efecto. Ay, qué pasó, qué pasó, mano, no oficial, dice. No oficial. Tú, ¿cómo, güey? Llegabas, aparte de a pie, obviamente. Obviamente. ¿Cómo llegabas a la prepa? Pues yo, yo siento que llegaba con una muy buena actitud, ¿sabes? Solo. O sea, no te llevó jamás tu... Pues no, porque, güey, da la casualidad que la prepa estaba a dos calles de mi casa, o sea, entonces, pues desde la ventana me echaban el ojo, ¿no, güey? Como que, sí. Este güey va al baño como en Harry Potter y ya llega el salón. Ya llega el salón. Tú, güey. Igual, de a solapa y tarde, ¿no? Ah, huevo, ok. O sea, yo, yo, yo era tempranero. O sea, yo ya era compa del conserje, güey. Porque era como que estaba allá afuera hasta que todos, este, entraban. Le vendía yo mota al conserje, dice el güey. No, pero creo que él sí vendía. Yo sí me identifico más, güey, con Brian en alguno... Pero por... Obviamente no, por listo, güey. Con Brian, con Brian O'Connor, güey. Dejándolo claro, obviamente no. Spoiler alert. Spoiler alert, no creo que por lo listo. En Brian O'Connor, flaco. ¿Por qué? Pues yo ahí ando en ermita dando mis arrancones, ¿no? O sea, tú te identificas con Brian, ¿por qué? Por ser el... Al inicio de la prepa, güey, porque yo era de las personas que mis papás me exigían. Bueno, al menos mi mamá me exigían calificaciones de nueve a diez, güey. O sea, no haya... Si había un ocho, güey, era una cagada, güey. Y un ocho no es como que digas, ¿sabes? Sí, güey. ¿Sabes? Y cuando entré a la prepa... Un ocho son cuatro más cuatro. Yo creo que el primer semestre me lo aventó así, güey. Y ya después dije, no, ya a la verga, cero presiones. Me fui a la biblioteca, me encontré... Y repitió dos años. Me encontré a cuatro amigos. No, yo no quiero ser el cerebrito. Me cansé de ser el cerebrito. Ahora voy a ser un aragán, güey. Y todavía no la termino. Todavía ahí estamos. Todavía, mira, gracias a Dios. Ya vamos. ¿Tú con quién te identificas? Perdón. No, adelante. Haz, 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 este, algo, vas a decir algo más. Te quiero. Gracias, yo también. ¿Tú te crees que, o sea, aunque sí logro identificar muy bien como el estereotipo de cada personaje? Ajá. Y yo creo que yo tengo una combinación de, quizás sí de, vender, o sea, no, no, no fui como un vago, pero sí fui parte de ese grupito. Sí, sí fue, sí fue, sí fue, un poquito. Sí, sí fue, güey, ya a la verga, no te apiades de ti. No, 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 güey, o sea, o sea, sí fue un poquillo. Vaguillo. Vaguillo. Un chiquillo. Pero, pero no comparado a los vagos reales que conocí, güey, así de que esos güeyes vivían en, se la vivían en la calle. Ok. Desde la mañana, no, entraban a la, a la prepa, güey, vendían, este, vendían malboro suelto, güey, en la prepa. A granel, vendían malboro a granel. No, o sea, digamos que si tu bolsa, güey, con tu bolsa de medio kilo. Dame diez pesos de malboro rojo, güey. Repleto de cigarros sueltos, güey, ya te, y te vi caminando. O sea, si cada personaje fuera un equipo, me iría con el equipo del, de Bender, güey. Bender, estoy contigo. El malilla, el malilla. ¿Por qué? Porque no me identifico, por ejemplo, con la emo, güey. No. No me identifico con Claire, porque era como de las fresitas, güey. Yo sí. Era la princesa, no me identifico con el atleta, porque no hacía ni madres de deporte, güey. Yo era la princesa. Deporte, güey. Entonces, si escogiera a alguien, o sería a, a Brian. ¿Tim Brian? No, güey. O Tim Bender, güey. Pero, Bender sí tiene ciertas cosas que me llegan a cagar, güey. Porque es como muy engreído, güey. Sí. Exacto, güey. Las tiene. Y, este, pues, bueno, estos güeyes llegaron a un sábado a la escuela como para cumplir un castigo de como ocho horas, como una jornada, casi, casi, güey. Ajá. Y es. No es un día de castigo normal. Los hicieron ir un sábado. Los hicieron ir un sábado, güey. Así castigan en Estados Unidos. No fueron al tianguis, güey. Y, y son, güeyes, que si tú los ves entre la flora y fauna de la prepa, tú nunca los ibas a ver juntos. Jamás, güey. Ah, exacto. Nunca. Y, pues, se juntan en esta salita como de castigados, güey. Y, pues, llegan y como que todos se miran así feo, así como de. Era la biblioteca de esa salita. Llegó en un suru. Era la biblioteca, perdón. Llegó en un suru. Exacto. No se ha bañado, güey, mamás así. Que había dos que tres que sí se habían, que sí se notaba que no se bañaban. Dos que tres, qué fijado. El conserje. El conserje, güey. Hasta acá, eso es clasista, ¿eh? Estaba yo viendo, dice el chino, estaba yo viendo la película y, puta, olía conserje. Hijo, gacho. No por ser conserje, quiere decir que estaba sucio. Qué poca madre. En fin, en fin. Eso fue lo que yo torcí, güey. Ah, güey. Y. La morra esta emo, tampoco, güey, tampoco se bañaba. Hay una escena donde. Tira la casca. Sí. Pero artístico, o sea, es nieve. Le sale una cucaracha del bracero. De la nariz, güey. Se le pasa la boca. La grunch, güey. O sea, ese fue el personaje que yo creo que sí es un común denominador, güey. Sí. A mí me desesperó un poco, güey. Al menos en algunas escuelas de Iztapalapa, sí, porque luego no hay agua. Luego no hay agua, entonces. Porque era como mitómana, ¿no? Era mucho de... No hablo mucho, pero sé que estoy llamándola. Ajá, sí. A mí me cayó un poquito gorda, güey. O sea, no era alguien con quien te acostumbrabas juntar. Ajá. Con los grunch. Sí, pero, 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 debido a que... Pero me gustaba Nirvana, dice. Tuvieron, tuvieron que convivir a huevos sí o sí, pues empezaron a platicar y cada uno empieza a sacar su personalidad. Pero estaban ahí porque les pidieron hacer un ensayo, güey. Ah, pues, pero dentro del castigo, güey. Ajá, ya fue parte... O sea, no fue el objetivo del... Ajá, nada más para que hicieran algo, güey. Esa nada. Este ensayo se los dejó... Se escribió el mío. Se los dejó un profesor muy, este... Muy catarro. Muy mafufo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Fufurufo. Yo tengo la teoría de que ese maestro inhalaba cocaína, güey. Ajá, ¿por qué, güey? Porque llegó bien verguero a cantarle un tiro a Bender, güey. O sea, si lo vas viendo en el pinche intensidad de apariciones, güey, el güey iba más acelerado. Ya después... O sea, es una mamada, chino. Tampoco te claves. Ni siquiera lo topaba. Pero crees que se metía algún tipo de estupefaciente, ¿no? Claro, pues sí. Ok. Pues sí, o sea... Tiraba bien jalado. Y se muestra desde un inicio como un dolor de huevos, ¿no? Y saben también qué me hizo recordar ese profesor, güey? Que nosotros... Que nosotros decimos, ay, se sentía bien verga y le cantó un tiro al alumno y acá. Pero... Pero a mí sí me hizo ver que sí hay casos de profesores que generan conflicto con los alumnos, güey. Uf. Yo he escuchado de primera mano, güey, que los profesores sí les llegaron a cantar tiros a los vergueritos, güey. En una secundaria pública, güey. No mames. Entonces, yo sí digo, eso no debería pasar, güey. Y sí pasa, güey. Aunque nosotros decimos, ah, a lo mejor se lo va un perico y lo que tú quieras. Pero eso pasa, güey. Y eso no debería pasar en las escuelas, güey. Que... Que ya le cantó un tiro a un profe, pero en el kinder, güey. A ver ya, pinche... Chinito. Ya me tienes hasta la madre. Vamos a rompernos el hocico. No mames. Ni, 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 ni habla. Ya le estás cantando un tiro. Y el chino de bebé cámara. Ok, sí, o sea, es un profe y que, o sea, hasta en la prepa tuvimos un profe que quisimos madrear. Sí, a huevo. Y, y bueno, debido a que convivieron, pues, un rato, güey. Tuvieron que convivir. Pues, empiezan a platicar entre ellos, a sacar sus personalidades, güey. Y también sus defectos, güey. Y empiezan a conocerse ya en persona. Ya no nada más como, ay, mira, ahí va la chica popular y allá el, el del equipo, ¿no? I bet, baby, it is nice. Ajá. Fulano o sultano, güey. Ya se empiezan a hablar. Y dentro de esas... Ahí va Jim, el conejos locos. Y dentro de esas ya, ya choque de personalidades. No fue tan bueno eso. No fue tan bueno eso. Y dentro de ese choque de personalidades, sale, sale bullying, sale acoso sexual, sale acoso escolar, sale, ok, me río de ti, nos, nos contentamos un rato, pero al final volvemos a hacer algo muy tóxico, cosas de ese tipo, güey. Y ese, ese choque fue, ese choque de personalidades y de actitudes fue una de las cosas que yo, que me hizo decir, esta película está muy random, güey, ¿sabes? Yo, 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 yo llegué, si a mí me hubiera pasado en un contexto similar, desde un poco antes a como ellos llegaron, ya hubiera habido golpes, ¿sabes? Fue, fue muy, fue muy cagante el inicio. O sea, tú hablas de lo random en cuanto a las emociones. Ajá, güey. Son muchos contrastes entre las personas. Exacto, güey, en, en las emociones, se me hizo muy random en las emociones, güey, fue muy intensa. Y dime, ¿tú no fuiste intensote? Sí, claro, claro, güey. Y, de, 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 de hecho, esos cambios, ahorita tuve la idea, güey, son así como los hormonales de la adolescencia, ¿sabes? De que un rato puedes estar así y en unos minutos asá. Entonces, creo que se, creo que se, creo que compagina con el género y para quién es el género. Claro, güey. Y ahí eran cinco, güey, pero estábamos acostumbrados a estar con sesenta, güey. Pinches salones de cuarenta y cinco, güey. Sí, güey. Unos hasta parados, güey. Eran un chingo, güey. Doble piso el salón. Imagínate combatir con todas esas emociones, güey, en tu adolescencia. Es un desmadre, güey. Y ahí, ajá, güey, y por eso se hacían tribus, güey. Tribus, güey, ¿sabes? Que los chinos. Que los de atrás. Que los de atrás. Que las divas. Que los de adelante. Los de en medio. Y. Los que hacían pulseras de panza de víbora. La morra que se sentaba. Sí, hacía, güey. Sí, hacía. La morra que se sentaba exactamente enfrente del profesor y era una lamebotas terrible. Nunca faltó. Sí, güey. Nunca faltó. Suéltalo, suéltalo. Sácalo, sácalo, hermano. Sácalo. Di nombre, apellido. No, no, no. Y materia. ¿Te hablo a ti? Se armó el chismógrafo aquí, mira. El chismógrafo. Qué chingo es su madre la que se sienta hasta enfrente. Y pues, bueno. Atento, el diarreas, ¿no? El diarreas. Ustedes, los que nos escuchan, no han de saberlo. Pero dentro del pasado de Chino Domínguez, este personaje elocuente y emblemático. Y importado, tiene un pasado turbio en cuanto a sus e-mails. Pues mejor ya lo digo. Tenía un correo electrónico que era diarreas cuarenta y nueve. Todavía lo tiene el mentiroso este. No, realmente sí lo tuve que cambiar porque ya tuve que enviar correos a otras partes y ya no estaba chido que cayera el diarreas, ¿sabes? Ni para, ni aunque tu correo. Tuve que crecer, tuve que madurar y pues obviamente. Y me costó porque el correo electrónico me gustaba. Tiene su historia, güey. Yo sí lo mantendría, güey. Yo sí lo mantendría. Yo creo que hubiera sido más interesante ver hasta dónde llegabas con el mismo, así con el mismo correo. Pagando Amazon, güey. El diarreas. No, no, no. Deja tú pagar Amazon, güey. Así escalar en tu chamba con ese mismo correo, güey. Imagínate. O sea, pedir chamba, güey. Así. Diarreas cuarenta y nueve. Muy buenas tardes. Atentame. Me interesa este puesto. Espero me llamen. Diarreas cuarenta y nueve. Señor diarreas, usted ha sido seleccionado. Y pues bueno, ¿no? Entonces. Por algo, por algo. Estos cambios de personalidad se apegan muy bien a lo que es la adolescencia de las personas, la adolescencia real, güey. Exacto, güey. Y hubo escenas muy cagadas, hubo escenas de unión, como de fraternidad entre los muchachos, tiempos después de que ya se hicieron conversaciones que tocaban fibras más sensibles, ¿no? Claro, es que entre más abrían esa caja como de Pandora, güey, más se daban cuenta que se iban uniendo porque eran las personas que sabían de sus monstruos, güey. Entonces, se creaba un vínculo como de confianza, siento yo, güey. Y no hay que subestimar el poder de la hierba, güey. Claro, güey. Ah, sí, nomás. Y se avientan un porrazo y un librazo al mismo tiempo, fumar un porro con hojas de libros de biblioteca y... ¿Sabes cuál es una de las escenas? Hubo muchas, pero una de las que más me dio risa, güey, es cuando sacan el almuerzo. Su sándwich con huevo yejote, güey. Cuando sacan el pipirín, mi hermano. Cada quien trae un almuerzo que dices, verga, sí, sí son los almuerzos así de las personas, güey. Y en el empaque, ves el nivel socioeconómico. Hubo mucha publicidad de coca. Sí, de hecho, sí, güey. ¿Cuántos no envidiábamos al güey que llevaba sus sincronizadas en papel aluminio, güey? Aluminio, güey. O, ¿cómo te emputaba el güey que sacaba su pinche sándwich con atún, güey, y apestaba todo el salón? Sí, había comidas apestosas. Ese era yo, ese era yo, la verdad. Sácalo, sácalo, güey. Y ya no le vi, ¿cómo? ¿Cómo te envergaba? No les cagaba. No les cagaba el güey que es el sándwich con atún. Doble mayonesa. Y aparte llevaba un boin de madre. Joder, tu puta madre. Al chile voy a decir a la que se sienta hasta el frente que te caga, güey. Y él, el güey este de lo, el que era como el atleta, que era como el rico, el güey, no llevaba lunch, pero sí llevaba varo. La neta es que también está el caso del güey que no lleva desayuno, como mi pobre Bender, pues con razón era un gañán. Con razón estaba emputado ya desde la mañana. ¿Quién no se emputa, güey, cuando tiene hambre, oye? El Bender se confesó de muchos pecados en la hora del castigo, ¿sabes? Aprovechó, dijo, ah, no mames, llevo año y medio solo y hoy llegaron cuatro cabrones más. Fue como su confesión, güey. Voy a hacerlos mis amigos. Una de las escenas de, pero ya en términos de personaje, que más se me quedó, fue cuando el chico atleta habla sobre la presión familiar. Ok, sí. Este, dice, ok, sí, soy chico popular, soy el líder de tal equipo de tal deporte, güey. Y entonces, este, y pues vaya, ¿no? Que, ¿cómo se quiebra ese muchacho? Dice, es que, pues la neta no tolero la presión de mi jefe, güey, estoy hasta la verga. Golpeo gente porque estoy amputado, güey. Exacto, güey. Hay una frase que dice este vato, güey, que a mí se me quedó muy grabado, que es cuando se avientan el porro, güey. Ya están platicando y todo el pedo, entonces la chava está como grunge, saca sus pedos, güey. Y este vato le termina dando como este consejo que es, la vida de todos es insatisfactoria. Si no lo fuera, la gente viviría con sus padres eternamente. Y, bueno, para el género como adolescente y en el momento de tu pubertad, dices, no mames, pues sí es cierto, y tengo que valorar muchas más cosas, güey, la vida es así, ¿no? Es difícil. La vida es así. No la he inventado yo. Andan muy versátiles hoy. La verdad es que me encanta cuando. Y, bueno, voy a pasar a una de las escenas, eh, pasadita de la mitad, pero todavía no tan al final. En esa mitad, ¿sabes? Ok. Entre la mitad y la mitad. Dentro de que ya se hablaron, ya se rieron, ya lloraron y bla, bla, bla. En una de esas dicen, se va el profesor, güey, y dicen, pues vamos a echar un rol a la escuela. Y dicen, ah, pues, con miedo, como que sí, como que no, pero todos jalan, güey. Y. Sí que jalan. Es que mames, güey. Qué buen chiste. Y vender llega a una cancha de básquetbol. Ajá. Donde se topa el profesor, más bien donde el profesor se lo topa y lo caga, ¿no? Y le dice, no deberías estar aquí, güey. Y el güey está con una pelota de básquetbol, acá había un verga, güey, y lo cisca, güey. Sí, güey. Sí. Qué huevos, ¿no? Para, qué bolas. Y lo hizo varias veces de que hacía movimientos y el profe así, güey. Qué muy verga, pinche provee. Y ya, para que supiera que no se iba a pasar de barrio y ella se le echó por el suelo. Cámate. Se la vive, se la vive como vender. No hubiera sido lo mismo si se hubiera encontrado al mismo Michael Jordan, ¿eh? A él, sino a los ciscas. A él, sino a la gente que. Su profe. Escaraza. Su profe es a Michael Jordan. Su profe es de educación física, güey. Pero vender era un cabrón, güey, con el profesor. Pero, o sea, era bully de profesores, güey. Sí, güey, güey. Desde el primer instante que entró el güey y el otro ya asoleado. Asoleado. ¿Quién no hizo llorar alguna vez a algún maestro, güey? Pasó, güey, y se siente limpio. El primero es el más difícil. El primero es el que más te duele. Ya, después, ya, se vale, verga. Lo haces por deporte. No, no, no. Ya que andamos confesando, como en la secundaria, ¿no? Soy profe. Soy profe y me... Y le canto tiro a mis chavos el kinder. Les juro que la terminó rápido, la idea. Una vez, junto con todos, ¿no? Junto con varios morros. No nada más fui yo, mamá. Todos, todos los, todos los chillaprofes. Acá con unos güeyes, con unos compañeros, pues, hicimos llorar a una profesora, güey. Ok. Del cotorreo que, que hacíamos. ¿Qué le hicieron? Y cuando... Pues, no le hacíamos caso, güey. ¿Sabes? Ok. Y azotaban las cosas y cosas así, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de que la señora estaba llorando, dije, no, mames, ya no lo vuelvo a hacer, güey. Lo logré. Sí, lo logré. Lo logré. Lo derrumbe. No, mames. No, o sea, fue un golpe, ¿sabes? Voy por el director, a mí. Fue el culero saberlo, güey. Y fue una. Fue una, güey, sí. Y se puede saber cuál fue el motivo de que lloró. Porque. O sea, fue alguna palabra en especial. No, 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 todos explotaban y azotaban las puertas y aventaban las bancas, güey. Fue un desmadre, güey. Sí, güey. O sea, se quebró por la, por el caos. Exacto, por el caos, güey. La frustración, ¿no? Yo creo también de no poder controlar todo ese pedo y es como. Sí, güey. Ahora, ¿y cómo? O sea, yo supongo que dentro de la formación de un profesor está, está como ese, o debería de estar ese tema, ¿no? O sea. ¿Cuál, güey? El caos de cuarenta y tantos. Sí. Personas. Pero, ¿cómo, o sea, cómo lo capacitas para eso, güey? Es que, recuerden, ya, ya que brincamos a ese tema. Arrecuerdamos. Permítenme recordar algo. Yo tenía en la secundaria profesores muy pendejos y profesores a las que nadie le hacía ni pío, güey. Y, y era actitud de la persona, güey. No había más, güey. No había, no había una vara, güey. Nada por el estilo, güey. Era la persona en sí, güey. O sea, era la actitud. Era la actitud. Ajá. De los profes. Pero ahí el, pues, que no todos eran, o sea. Espera, espera. Yo había profes que yo ni, ni los veía a los ojos. No, y espera, pero yo, yo en cambio tuve profes que ni el, ni el vago hijo de la chingada se le enfrentaba, güey. Exacto. O sea, había profes que te imponían. Sí. ¿Cómo te revisabas la tarea? Llegabas y cerrabas los ojos. Profe, ahí está. Ahí está la tarea. Sí, sí, sí. Sí. Así pasó. Y con los calzones abajo. Y esas escenas donde se dan su escapada a la, pues, a dar el rol en la escuela, güey, es, es una de las escenas o acciones, actividades que los hermana, güey, porque hay sacrificios por el grupo, güey. Claro. Hay errores, se aceptan los errores, hay sugerencias y hay sacrificios para el grupo. ¿Quién no se fue a dar el rol por el campus, no? De Conaleta. Acá cuando decías, pues, vamos a saltarnos la clase de, de tal, ¿no? E ibas a conocer las distintas... Pero si tú vas en la mañana, chino, ¿qué haces aquí en la tarde? Vamos a saltárnosla. Todo el día. Ah, y eso llega, perfecto, qué bueno que recuerdas eso. Después de la escena de... Del rol. De que se fueron a dar el rol. Sí, sí. Llegan otra vez ya a la sala, a la biblioteca, perdón, donde se hacía el castigo. Llegan antes de que el profesor se dé cuenta, profesor que ha tenido una muy mala experiencia en lo que estuvo fuera de foco de ellos. Ajá. Y este... ¿Y qué habías dicho? ¿Por qué me acordé? Lo bueno es que iba a ser una idea corta. Sí, sí, sí lo recuerdo todavía cuando lo dijo. ¿Hace cuánto? ¿Qué, qué? Sí, nos dijo que iba a ser una idea corta. Bueno, ¿y tú con quién te identificas, Jerry? Así todavía lo dejamos de lado. Bueno, en fin. Yo tengo una pregunta que hacen en la película, güey. Ajá. ¿Seríamos igual que nuestros padres? Mmm. Y en la película lo toma. Pues, esperaría que no, güey. Esperaría, ajá, claro. Exacto. O sea, se supone que uno tiene el objetivo como principal de vida de cambiar cómo fueron los padres, pero yo supongo que podemos llegar a adoptar actitudes similares, más no objetivos, más no metas. Exacto. Logro. O sea, o sea, la idea es que seas mejor, güey, ¿no? Claro. Mejor que el papá, pero, pues, conozco mucha gente que es la viva imagen en cuanto a acciones, logros, palabras que sus papás. Ya sea bueno o malo, güey. Exacto. Pero, bueno. Pero, mira, ¿quién soy yo? Aquí no se juzga, ¿no? Aquí, ajá, ¿quién soy yo? Cuando, cuando regresan a, a la biblioteca, este, ya en la recta final de la película, güey, este, pues, todos recuerdan que tienen que hacer un ensayo, ¿no? Ah, güey. Están sentados y, y, pues, dicen, no, pues, el chile nosotros no lo vamos a hacer porque ni queremos y ni podemos, ¿no? Estamos medio pendejos. Tú eres el güey. Pero tú, Brian, el, el de su tercillo verde, este, pues, tú eres el más verga en cuanto a calificaciones, entonces, este. Échatelo. Échate, déjalo parado de culo a ese güey. Páratelo de culo, le dice. Enséñale lo que es ser un alumno. Y este, dice, pues, va, me rifa, güey. Y se avienta un, lo que parece ser un solidoquio, un monólogo. Sí, güey, se avienta un buen. Lo que parece ser un, un monólogo, pero realmente conforme lo va hablando te vas dando cuenta que van llegando disparos de cada personaje que estuvo castigado ese día, güey. Ajá. Sí, güey. Entonces, termina algo así como, usted, profesor, nos pidió que escribiéramos un ensayo sobre quién soy yo, ¿no? Pero lo que le podemos asegurar es que si realmente quiere saber eso, pues, soy un criminal, soy una princesa, soy un niño... Exacto. Soy el estereotipo, güey. Soy este, soy el estereotipo y aún así... Pero soy más. Exacto. Y aún así lo dejo parado de culo a usted. Porque no le voy a dar el gusto de decirle quién soy yo. Exacto. No es quién soy yo, somos el club de los cinco. Y... Ah, perro. Y... Ah, 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 ah. Que todos los muchachones tienen... Mírate, respira, respira, ¿qué tienes? ¿qué tienes? Me dio un soponcio. Que todos los muchachos tienen contextos familiares complejos, vamos a llamarles. Justo, justo, güey, este morrito, Brian, a mí me... Me partió el corazón. Me partió el corazón. Sí, güey. Aquella donde le pregunta, o sea, ese güey les pregunta a todos, si ustedes me ven después, el lunes, me van a saludar y así, y todos, no, pues no, no creo, no, la verga. Y este güey dice, pues que poca madre, yo sí los quería saludar y todo el pedo, güey. Pero justo, güey. Fraternizó. Justo el morro empieza a sacar todos sus pedos, güey, a hablar de la presión y todo, todo este, al grado que les dice, pues al chile ahí tengo un revólver, yo ya me iba. Güey, ahí, esa, esa escena me agarró así en curva, güey. Sí, güey, a ver, ¿qué, qué, 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 qué? A mí me hizo recordar cuando, cuando ese morro dice de que, pues, me encontraron un revólver, güey. Sí, güey. A mí me hizo pensar en, en lo fácil que debe ser para un adolescente y plasmándolo tan real como los tiroteos que se dan en las escuelas, güey. Y fíjate que la peli ya lleva años, ¿eh? Es lo primero que te hace pensar. La peli ya lleva años, güey. Sí, güey. Entonces yo sí dije, es que sí es así de fácil. Metes un revólver. Allá, güey. Aquí también la verdad, güey. Sí, no nos hagamos pendejos, güey. Aquí también. Llevar una pistola, o sea. No es tan fácil el acceso. No es tan fácil. Del público. El acceso. A, a tener una pistola como en Estados Unidos. Pero sí es fácil meter si tienes una, güey. Creo yo. Ahora déjame decir. Porque las leyes están bien pendejas. Puedo debatir un poco tu comentario. Allá es fácil conseguirlas legalmente. Y acá es fácil conseguirlas ilegalmente, güey. Ok. Entonces es lo mismo, güey. Ay, perro. Destruyó tu argumento. Sí, güey. Me dijo un jaque mate. Chingue usted. Ah, sí, pues. Deja de ver cómo. Y me meto un verano. Ah, sí, pues. ¿Cómo ves que? Pero aquí. Y fíjate que aquí tenemos el cúter. Entonces aquí. Güey, ¿cómo crees? Si aquí te revisan que traigas el cabello corto. Te revisan todo. La verga, la verga. Ahí, ahí, hay cárceles que bien parecen. Hay cárceles. Para, para maestros. Ahora ya saben en dónde cursó la prepa del chino. Hay secundarias que bien parecen cárceles, muchachos. Ok. Es que hablamos. Menciona cinco. Hablamos de lo mismo, güey. Cada quien tiene contextos distintos. Exacto. Como llegar en el carro el día que inicia el castigo. Exacto, güey. Por ejemplo, Pato Will y yo que fuimos a la misma prepa. Que era lo peor que podía pasar en cuanto a violencia, güey. Puso un tiro afuera de la. Ay, que se armaban chidos, güey. Yo. Cuando había sangre. Yo, yo me hice de mi casa en apuestas de peleas de prepos, eh. Estaban buenas esas. Yo estudié la prepa gracias a que, a que aposté en las peleas, güey. Peleas de alumnos. Apolo Creed de la prepa. Apolo Creed. Ok, ahora, hay una escena por la cual Breakfast Club ha sido muy criticada, güey. Que es la escena en donde el Bender mete su cara entre las piernas de Claire. Y sabes que está culero también, güey, después de esa escena, güey. El silencio que hay, güey. La incomodidad, ¿no? Realmente nadie protesta, güey. El chico deportivo bien le hubiera partido la madre, güey. Por ejemplo, ¿no? Que no vieron los demás. No vieron. Ah, como verga, no, si lo vieron todos. Se dieron cuenta todos, güey. Al menos los de atrás, los de atrás, sí, el, bueno, sí, cierto. Bueno, sabían que estaba abajo, pero no sabían lo que le hizo a Claire. Pero vieron cuando salió exactamente de donde ella estaba. Vamos, ya sé, vamos a contratar un perito. Que nos diga santo y seña y cómo procede. Porque esto no se va a quedar así. En fin, esa es una de las otras escenas duras, güey. Es dura, o sea, es... La del suicidio, la del acoso sexual, ¿qué otra? La de cuando el profesor le canta el tiro a vender, también es dura, güey. Sí, güey, ¿cómo le canta? Hasta se quita el zanco, el hijo de... Se desabotona la camisa, ¿no? Cámara, hijo de su pinche madre. Club de los... Yo si lo hubiera, pues, si ya... Yo si le hubiera metido un vergazo, pues, si ya le dijo... Le estaba dando ventaja, güey. Aquí dámelo, aquí... Yo no, donde me lo pedía, no se le hubiera dado, güey. Aquí la barbilla, aquí la barbilla. Le hubiera llegado por otro lado. Ay, 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 pues, tú haces chía a los maestros, güey. Yo sí te creo. Y, pues, bueno, yo por mi parte creo que en cuestión de hilo de la película la he terminado, güey. Sí. La has terminado. El final, el final es muy bonito. Ajá, ya si quieren agregar algo. Y creo que agregando que además tiene una de las mejores soundtracks. Ah, sí. De David Bowie, ¿no? Es David Bowie, ¿no? No, ¿quién? ¿Es David Bowie? No. Eh... ¿Take On Me? Eso. What the fuck? ¿No? Ah, no, es que fue una canción que escuché antes de la peli, ya me acordé. Luego voy a escuchar Take On Me antes de ver el club de los... Antes no escuchaste la gasolina. La canción, la canción es de Simple Minds y se llama Don Ju, que fue hecha especialmente para esta película. Ok. Ay, güey. Fue especialmente... ¿Cómo, cómo va la rola? Es un clásico. ¿Cómo, cómo va la rola? Vas, 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 vas. Te sigo, te sigo. Je, 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 je. Uuuuuh. Uuuuuh. En casa mejor escuchen las claves. Don't you forget about me. Sí, porque a veces están medio de mi trompón. Bueno, ahorita no sirve nuestra rockola. Es que no afiné, no afiné mi trompón. Afiné, sí. Mi trompón. ¿Cuál es ese instrumento, güey? El trompón. Acá en YouTube, clases para afinar el trompón. Antes de dar un beso. Clases para afinar el trompón, güey. Antes de dar un beso. Afina el trompón. Suena bien verde ese trompón, güey. Es bueno, es bueno. Es bueno. Es cabacho. Es cabacho. Entonces, el club de los cinco, ¿cuánto le das? Le doy nueve. Alto es. Pero es. Mato a Willy, ¿cuánto le das? Yo le pongo un diez, güey. Es buena. Un diez. Me gustó mucho. Es buena, güey. Yo nada más por las cosas que dije. Tiene muchos mensajes muy chidos, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y repito lo de hace rato. Es una de las películas más referenciadas en la cultura pop. Ahorita estoy viendo. Pop. Pato a Willy igual. Una serie que se llama Community. Ah, está muy buena, güey. Que parte, parte de la idea de el club de los cinco. Son personajes distintos reunidos en un grupo de estudio. Y sus aventuras y las combinaciones entre las distintas personalidades. Y hacen muchas referencias de esta película. No solo en el primer episodio, sino en todos, güey. Bastante buen elenco, güey. Está pasado de verga, güey. ¿Topas a Childish Gambino? La topé en la tortillería. Ah, ok. La topé a la señora Gambino. Bueno, Donald Glover, güey. Ese, güey, para mí es muy verga, güey. Y sale ahí, sale Chang, el de... ¿Qué pasó ayer, güey? El chinito este, güey. Ok. O sea, el el elenco está mamó. Sale la morenita de... Sale la... La negrita esta de... Sí, güey, no quiero decir eso. Clásico comentario. No quiero decir eso, vale, mire. Por eso tienes que aprender el nombre de los actores. Claro que sí. Para no hablar por el color. Bueno, el punto es que salen Drek y Josh, güey. Ah, güey. Ya, con eso. Ah, güey. ¿Conoces al que sale en Cinema Gallito? ¿Quién? El negrito. No, pero ¿cómo se llama? El negro, güey. Se me fue el nombre. Bueno, ya. Ah, hubo... No hubo personaje negro en esta ocasión, güey. No vi. Oye, es otro tema, güey. Entonces, yo por eso le pongo 8.5. Porque no hay suficiente representación. Ok, va. Me late. Todo es muy... Todo es muy gringo. Todo es muy anglosajón. Todo es muy blanco, claro. Pero los ochentas, ¿no? Sí, ochentas. Vamos a darle chance al Club de los... Bien, yo le doy un 9. Veanla. 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 Es que sí veanla, güey. Quien no ha visto Community, también. Échensele. Échenlo porque les va a gustar. Es una muy buena serie. Va, va, va. Y, pues, este fue el episodio... No oficial. 5.5. De... Que bien podría llamarse... Cinema Gallito. Bonus, ¿no? 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. Porque esta ya es nueva temporada. Ya no podemos... Vamos a aventarnos los no oficial 5.5. Ah, qué. Sí, sí, sí. No reviches el micrófono. Cerdo. Cerdo opresor. Chade, me callaron bien culero. Yo tenía ganas de decir algo. No, adelante. Este... No, hombre, ya. ¡Eh! 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 Perfecto. Pues hasta aquí, ¿no? Pues yo soy el chino y... Pues yo soy el chino y muchas gracias por este episodio... 5.5. Yo soy Jerry Martínez. Nos vemos en la próxima. Yo soy Pato Willy y... Pues role en el gallo. ¡Vámonos!